Música Ok, entonces empecemos con lo de imbecilidad burocrática. Básicamente eso quiere decir sobre un evento que pasó hace exactamente como tres días, sí, exactamente, pues, ¿recuerdan el póster que hice para la banda Talud? Sí, ese del Ganesh que me demoré cinco horas haciéndolo durante la noche porque el tipo no me avisó que tenía que entregarlo al día siguiente, exactamente, ¿este? Pues al parecer enviaron el archivo equivocado y en vez de llegar el archivo completo llegó a medias, lo cual básicamente significa que de la imagen original que ustedes acaban de ver, sacaron básicamente esto. ¿Qué puedo decir a todos los artistas jóvenes intentando que su arte valga un pepino para el resto de la gente? Recuerden que la mayoría de empresas y lugares y bares les importa muchísimo más ganar dinero que su arte, así que no se molesten demasiado si pasan cosas como esta. Alguien, no sé quién, pero alguien tiene que apreciar su arte en algún momento. En un punto más agradable de la conversación, hablemos de los nuevos proyectos que tengo para este mes. Son apenas bocetos en este momento que espero pasar a lienzo y cartulina, tal vez para conseguir en algún momento una beca. Eh, sí, beca. Mi tercer mundo, a mí no tener billete, pero tener burro y gallina. Yo no tener para gran colegio de artes necesitar beca, ¡órrale! Sí, bueno. En todo caso, sí. Nuevos proyectos, veamos. Mierda, si soy un verguero, bueno. A ver, aquí tengo a la muñeca nacido. En futuro va a ser en odio sobre el lienzo, simplemente en este momento no tengo suficiente tiempo como para mostrarles el original y sin embargo les voy a mostrar una foto más de Bacunerlo. La Santa Muerte. Este va en acrílico sobre el lienzo, todavía no alcanzo a hacerlo, la verdad me falta tiempo. La chica tanque. De hecho no es la chica tanque en general, deberían buscar tanque, pero blows your mind. La chica tanque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!